En Valencia Básquet, Sam Van Rosson, Mike Tobin, Nicola Kalenic, Derrick Williams y Joan Sastre. Vaya asistencia sensacional a Defalm. Sam Van Rosson para que anote Nicola Kalenic. Aumente Pau Rivas. Muy bien Brocialski en el pase de Kalenic, que le ha metido a todo Mike Tobin. Qué buen balón con bote incluido para Ferran Basas, que se quita de enfrente a Kalenic. Triplazo de Basas porque tenía la mano ahí de Kalenic delante. Qué buen balón ha metido la asistencia maravillosa de Guillem Vives para la canasta de Bojan Dublevich. Jugando Nenad Dimitrijevic para Pau Rivas, que bien se marchó de Sanem. Vaya asistencia sensacional de Pau Rivas para que se cuelde Vicander. Otra vez vuelve a jugar bien. Jugando esa bola para Sam Van Rosson. Le acabaron robando ahí la posesión Ferran Basas en el contraataque. Dos más uno. Ha sacado la falta en esa acción. Jugando Van Rosson. El lanzamiento de tres de Van Rosson. El triple. No había notado en todo el partido cinco consecutivos. Juan Nenad Dimitrijevic para Antetomic. Ahora que recibe South Dawson más cargado de faltas por parte de la peña. Qué buen balón para la asistencia. Y que se cuelgue el largo ante Tomic. Enorme partido del Juventud que se ha llevado la victoria. Que se ha llevado también el básquet a veras. Y con unos porcentajes brutales. ¡Suscríbete al canal!